Buenas tardes, ya comienza Ahora en TV, el estelar de la televisión cespedeña con el acontecer informativo de las últimas horas. Hoy es sábado 18 de diciembre de 2010, año 52 de la revolución. Con los titulares ya comenzamos. Comienza Zafra, sexto congreso del partido en Céspedes. Avanza producción arrocera en predios cespedeños. La Zafra, sexto congreso del partido, comenzó en los predios cespedeños esta semana. Para enfrentar la presente contienda, los trabajadores del sector tienen el reto y el compromiso de aportar poco más de 70.000 toneladas de la materia prima a la empresa argentina del hermano municipio de Florida. Esta semana comenzaron los cortes en los predios de la empresa azucarera Carlos Manuel de Céspedes. Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de caña que tenga el campo y en eso está enfrascado el pelotón completo. En el centro de recepción El Sol, la atención al hombre reúne requisitos de excelencia para garantizar sólidas producciones. Bueno, el centro nosotros tiene de tarea 765 toneladas. Nosotros en el momento estamos trabajando bien. A pesar de las dificultades que hay, estamos trabajando bastante bien. Estamos buenas. Desayuno, almuerzo y mediendas por la tarde. En la razón de ser de los hombres y mujeres del sector azucarero en los predios céspedeños es hacer hasta lo imposible por cumplir el plan de entrega a la industria. La producción arrocera en los predios céspedeños materializa un año alentador. La cooperativa de créditos y servicios fortalecida Arnaldo Guzmán cuenta con valiosos productores de este cereal. La reducción de importaciones en el sector cooperativo y campesino encuentra en la producción arrocera un fuerte potencial al occidente camagüeyano. Los hombres de campo beneficiados por el decreto ley 259 no escatiman esfuerzo y voluntad y las tierras ociosas la ponen a producir. Bueno, el decreto ley 259 ha ayudado al campesino que nos da la posibilidad de tener la tierra de nosotros, poder producir, hacerla producir y hacer las entregas al Estado. Con el reto y el compromiso de entregar todas las producciones al Estado, campesinos de la cooperativa de créditos y servicios Arnaldo Guzmán aportan a la sustitución de importaciones en un asunto de seguridad nacional. La revolución es sentido del momento histórico. Los profesionales de la educación en Carlos Manuel de Céspedes realizaron este viernes el Festival de Aficionados. En nuestro espacio cultural usted tendrá los detalles. Ahora en TV los dejamos con nuestro espacio deportivo y nuestro corresponsal Oriol Fernández. Buenas tardes, ya estamos en nuestro espacio deportivo. Esta semana se dieron a conocer la relación nominal de los 10 mejores atletas del año en nuestro municipio. Jolín Ocampo, atleta de atletismo, posee su resultado a nivel nacional e internacional fue seleccionada la mejor atleta del año en nuestro municipio. Dentro de los 10 mejores atletas espedeños dados a conocer por la Dirección de Deportes y la Prensa Deportiva Territorial, aparecen la fondista Jolín Ocampo Bueno, quien resultó además la mejor atleta del año. Después le siguen el remero Jensel Basilio Paul, Andrés Kivinen Maure de Pesas, Leona Bueno y Yoandri Reina, ambos de boxeo, Eilín Cervantes de voleibol, Joan Díaz García de judo, Arbelio Quirot, Pavel Luis Duane, Noel Montero Castro y Marino Luis Márquez, todos de béisbol. Como mejor atleta discapacitado resultó Jorge Delgado Ramos, mejor profesor de Educación Física Oscar Hernández Alfonso, mejor profesor de Deportes Alberto López y como mejor profesor de Cultura Física Alca Hernández Gai. Dados a conocer los 10 mejores atletas del año 2010 en Carlos Manuel de Zaspadez. Hasta aquí nuestro espacio deportivo, Orión Fernández, ahora en TV. En horas de esta mañana se realizó la quinta sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el decimocuarto periodo de mandatos. La aprobación de los 32 jueces legos, el análisis del delito y las ilegalidades y la aprobación de los lineamientos de trabajo para el próximo año estuvieron entre los temas analizados por los delegados cespedeños. Las comisiones permanentes de los órganos locales del Poder Popular analizaron los resultados del primer proceso de rendición de cuentas del delegado a los electores en el decimocuarto periodo de mandatos. En esta cita, la más importante del gobierno a nivel municipal, se aprobaron los 32 jueces legos quienes ejercerán función en el Tribunal Cespedeño. Presentamos a esta asamblea la candidatura de jueces legos del Tribunal Municipal Popular de Carlos Manuel de Céspede, la cual sometemos a consideración. Aquí, entre otros temas, se aprobó los lineamientos de trabajo de las comisiones permanentes para el próximo año, además de informar sobre los temas que se analizarán en el 2011. Con un minucioso análisis del delito y las ilegalidades, sesionó hace solo unos minutos la quinta sesión ordinaria del decimocuarto periodo de mandatos de la Asamblea Municipal del Poder Popular. La tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Está trabajando en la Asamblea, está trabajando por toda la parte de la economía del país. Gracias. Comandante, estamos aquí por ti. Comandante, estamos contigo. Joaquín Serafín Marrero Jiménez es un hombre de magisterio. Laboró en esta profesión poco más de 30 años. Antes del cierre, usted tendrá un trabajo especial sobre este sespedeño que reside en el Consejo Popular El Quirichi. Ahora en TV, los dejamos con nuestro espacio cultural y la periodista Zenia Donet García. Buenas tardes. Ya estamos en nuestro espacio cultural. Para un príncipe enano, fue el nombre de la actividad de los más pequeñinos de la casa en el municipio camagüeyano de Carlos Manuel de Céspedes. La obra de nuestro José Martí centró las más disímiles iniciativas de esta actividad con sede en la Casa de Cultura Yulio Fusis de este territorio. Yo soy de honor, la muñeca negra del avión. ¿Y por qué yo las canto? Compartieron infantes sespedeños actividad recreativa en honor al más universal de los cubanos. Los profesionales del sector de la educación en Carlos Manuel de Céspedes salieron esta vez del aula para en escenario artístico deleitar a los presentes. Varias fueron las manifestaciones artísticas mostradas por quienes decidieron por la profesión de educar a las nuevas generaciones para la vida. Con una brillante demostración de que cuando se quiere, se puede, educadores sespedeños demuestran una vez más de la valía cultural y cantera inagotable en la recreación de nuestro pueblo trabajador, donde las más apartadas comunidades estuvieron representadas y el público disfrutó de un escenario con etiqueta de profesional. Y hasta aquí nuestro espacio cultural. Yo soy Xenia Donet García, que nos espera el próximo sábado. La batalla por la liberación de los cinco, como se les conoce internacionalmente a los antiterroristas cubanos Antonio, Gerardo, Fernando, René y Ramón, continúa. Ellos cuentan con el apoyo de los hombres y mujeres dignos de esta tierra. Estos valerosos hombres están presentes también en el 17º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Con más detalles, el colega Arcilio Rainet, Pelaecote. Entre los delegados de Cuba, el Festival de la Juventud y los estudiantes están algunos familiares de los cinco. Ellos dan fe del crimen cometido contra sus padres. Exponen con lujo de detalles la naturaleza fiera y sangrienta del imperialismo. Ailí Labañino es la mayor de las hijas de Ramón. Hoy es una joven cubana como otras miles que se consagran al estudio y a enfrentar el futuro con los mejores valores de una sociedad como la nuestra. Allá en Sudáfrica, el rostro de una joven cubana como ella despierta la solidaridad internacional más juvenil. Mientras el tiempo pasa, el crimen contra Ramón, Fernando, Antonio, René y Gerardo se agiganta cada segundo. Durante y después del Festival de la Juventud y los Estudiantes, la bandera de los cinco ondeará libre como están ellos en el corazón de ser ejemplos. Arcilio Rainet, Pelaecote, ahora en TV. Joaquín Serafín Marrero Jiménez es un hombre de magisterio. En esta profesión laboró por un poco más de 30 años. Este sespedeño que peina canas y reside en el Consejo Popular Alquiriche, se siente orgulloso de haber sido educador y estar siempre vinculado en la formación integral del hombre nuevo. Comencé a trabajar en la Escuela María Lola en 1967 en el municipio de Carlos Manuel de Céspedes. Pasados unos años comencé a trabajar en la dirección municipal de Carlos Manuel de Céspedes en la inspección. En la misma estuve trabajando aproximadamente 15 años. Posteriormente, en 1982, pasé a trabajar a la Escuela Vicente Chávez. De ahí estuve trabajando aproximadamente 12 años. Posteriormente, pasé a trabajar nuevamente al municipio de Céspedes en la Escuela de Educación de Adultos, donde estuve aproximadamente dos años, hasta que me jubilé en 1998. La primera vez que comencé a impartir clases, para mí fue algo difícil, pero con ayuda de la revolución que empezó a aportarme materiales de estudio y condiciones dentro del aula, pude desarrollar un trabajo satisfactorio. La educación para mí significó algo importante. Además de educar a los niños, constituyó una escuela desde el punto de vista personal. Y aprendí desde el punto de vista humano, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista intelectual, aprendí muchas cosas que la revolución llevó hasta a mí y a los niños. Al niño hay que entregarle mucho amor. El amor es el primero que debe ponerse en práctica hacia los niños. Cumplí mis aspiraciones como profesional porque contribuí en la medida de mis posibilidades al desarrollo de la educación en nuestro municipio. Con este reporte especial dedicado a todos los hombres y mujeres del sector de la educación en la jornada de estos profesionales, quienes festejarán su día este 22 de diciembre, le estamos poniendo punto final al estelar informativo de la televisión cespedeña Ahora en TV. Solo me resta convocar al pueblo cespedeño al ahorro desde nuestros hogares y reiterarles a los vecinos del Consejo Popular de Piedrecitas, que en el cine de esa comunidad se realizará el próximo domingo a las 8 y media de la noche la revista musical A Corazón Abierto. Allí nos veremos. A nombre del colectivo realizador, se despide este amigo de siempre, Edel Quintana Lugo, quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo sábado a las 4 Pasado Meridiano. El pueblo que funda protagoniza su historia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!